Bienvenidos a este mes con el favor de Dios para orar unidos a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Una oración para cada día, donde daremos alabanza a nuestro Señor por su sangre que derramó por mi pecador. Oraciones de perdón, protección, sellamiento, sanación, ofrecimiento y adoración. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a orar por nuestra sanación interior, por tres días. Una oración que quizá puede sensibilizar algunas áreas dolorosas de nuestra vida. Pero recordemos, la sangre de Cristo tiene poder para darnos la fortaleza y darnos la paz. Así sea. Purifica tu interior, el río se draga, la sangre, el agua y el oro se purifican. Y tu corazón, con tus recuerdos, tus traumas, tus rencores y tus resentimientos, lo vas a dejar así. ¿No sería mejor purificarlo también? Así podrá funcionar mejor, libre de tantas escorias. Si te preocupas tanto por tu apariencia exterior, ¿por qué no te preocupas por tu interior? ¿Qué vale más? Ven Espíritu Santo, penetra en las profundidades de mi alma con tu amor y tu poder. Arranca las raíces más profundas y ocultas del dolor y del pecado que están enterradas en mí. Lávalas en la sangre preciosa de Jesús y aniquila definitivamente toda ansiedad que traigo dentro de mí, toda amargura, angustia, sufrimiento interior, desgaste emocional, infelicidad, tristeza, ira, desesperación, envidia, odio y venganza, sentimiento de culpa y de autoacusación, deseo de muerte y fuga de mí mismo, toda opresión del maligno en mi alma, en mi cuerpo y toda insidia que él pone en mi mente. Oh bendito Espíritu Santo, quema con tu fuego abrazador todas las tinieblas instaladas dentro de mí, que me consumen e impiden ser feliz. Destruye en mí todas las consecuencias de mis pecados y de los pecados de mis antepasados, actitudes, decisiones, temperamento, palabras y vicios. Libera, Señor, toda mi descendencia de las herencias del pecado y rebeldía hacia las cosas de Dios que yo mismo les puedo transmitir. Ven, Santo Espíritu, ven, en nombre de Jesús, lávame con la preciosa sangre de Jesús, purifica todo mi ser, quiebra toda la dureza de mi corazón. Destruye todas las barreras de resentimiento, dolor, rencor, egoísmo, orgullo, soberbia y falta de tolerancia, prejuicios e incredulidad que hay en mí. Y en el poder de Jesucristo resucitado, libérame, Señor, cúrame, Señor, ten piedad de mí. Ven, Santo Espíritu, hazme resucitar ahora para una nueva vida, plena de tu amor, de tu alegría, de tu paz y de tu plenitud. Creo que estás haciendo esto en mí ahora. Asumo por fe tu liberación, tu salvación, en Jesucristo mi Salvador. Bendito seas por siempre y alabado seas por siempre, Señor Jesús. Te amo y permíteme amarte cada vez más con un corazón más sano, más libre y mi amor sea cada vez más puro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.